En los pacientes renales, uno de los mayores problemas que vamos a enfrentar son las enfermedades vasculares. Yo trato de atacarlo desde un principio, que lo estoy viendo, veo la parte renal, la parte vascular, para darle mejor calidad de vida y evitar que haya una amputación, como haya una úlcera, o tenga un derrame porque se le hace una carotid, vemos si hay una plaquita. Y todo esto, porque todo esto lo trae la enfermedad renal. Y tratamos de evitar desvelores holísticos, excepto estas pruebas, en nuestra práctica.